Un chofer de la línea Alma Fuerte decidió correr hacia su trabajo porque estaba llegando tarde y en eso, empleados de un frigorífico lo confundieron con un delincuente y le pegaron. Todo ocurrió en Álvarez y Ruta 3 en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Faltaban tres minutos para que un chofer llegara a su trabajo, motivo por el cual se lanzó a correr. En ese momento, intentando cruzar la calle, toca apenas un auto blanco para poder seguir su marcha. Desde ese Toyota, se baja al dueño acusándolo de delincuente y tanto él como sus empleados salen a correrlo, lo alcanzan, lo tiran al piso y lo golpean. Un compañero del chofer que estaba estacionando su auto vio lo que había ocurrido y se acercó con su teléfono celular para filmar la situación. Entre cinco amigos le estaban pegando al compañero acá, yo justo estaba estacionando el auto y llamé a lo del playón. Cuando salimos de los pies salieron todos. En ese momento se lo puede ver a Cristian sucio y golpeado, denunciando a estos empleados del frigorífico ya que no entendía el porqué de la golpiza. La policía tuvo que intervenir ya que el chofer fue con sus compañeros para ver qué es lo que había pasado y casi se trenzan a golpes de puño con los empleados del frigorífico. El chofer de la línea Alma Fuerte en este momento se encuentra bajo la aseguradora de riesgo del trabajo, motivo por el cual aún no se puede presentar a trabajar.